Tomó su bicicleta y se marchó No sé si a Marte o a Japón o a algún lugar detrás de ti Siguiendo las huellas que aprendió Lleva un reloj dibujado en su muñeca Y una bolsa de carbón pa' dibujarte a ti Se inventó un par de alas con los pétalos del sol Lleva una brújula tatuada cerca de su corazón Oh no no, cerca de su corazón Oh no no, entonces dicen que un día se levantó muy feliz Guardó todo su equipaje en una maleta Se despidió de todos Se dirigió al edificio más alto que había en la ciudad Subió Se posó en el filo Miró al horizonte Volvió a sonreír Y saltó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!